Antes de hacer ingreso a la habitación, recuerda utilizar los elementos de protección personal. Comienza por la mascarilla, luego la pechera. Y finalmente, los guantes multiuso. Si la pechera tiene mangas, los guantes deben quedar sobre estas. Recuerda ventilar la habitación antes de comenzar el aseo. Cuando comiences a retirar la ropa de cama, recuerde que no debes sacudir. De esta manera no se levantarán partículas al ambiente. Al retirar las sábanas, éstas deben ser guardadas inmediatamente en una bolsa desechable. En caso que el pasajero se retire definitivamente, se debe cambiar toda la ropa de cama. Incluidas las frazadas. Antes de retirar la bolsa de la habitación, ésta se debe sellar. Al retirar la bolsa de la habitación, ésta debe ser guardada nuevamente en otra bolsa. Debes realizar la limpieza y desinfección de las superficies. Comenzando desde las zonas más altas a las más bajas. Poniendo atención en aquellas zonas de mayor contacto. Recuerda que al limpiar las superficies. Debes ir desde las zonas más limpias a las zonas más sucias. Al limpiar el piso, evita el uso de escoba para barrer. Prefiriendo el uso de una mopa húmeda. Recuerda, debes realizar una primera limpieza con un detergente. Para limpiar la suciedad visible. Y luego utilizar un desinfectante en un movimiento de barrido. Cuidando de no repetir el mismo lugar. Y cambiando la posición del paño. Para finalizar, realiza la limpieza y desinfección del baño. Procurando realizar la limpieza y desinfección de acuerdo a los pasos anteriormente mencionados. Y utilizando un paño y una mopa exclusiva para el baño. Atención, el carro de limpieza debe permanecer fuera de la pieza. Cuando termines de limpiar, debes desechar los elementos de protección personal. Y desinfectar aquellos que se pueden reutilizar. Registrar la limpieza anotando la fecha, hora, encargado y la descripción de las actividades. Seguimos en la parte superior. Después, todos los elementos de la limpieza.